Hola a todos y todas, hoy os traigo el vídeo de revistas de enero, empiezo por una revista La Woman, que vale 4,50€, en portada tenemos a Bianca Barty y en titular tenemos 2016 Fashion, 14 looks de fiesta a último minuto y 43 prendas y accesorios para escapadas de invierno, bueno, como os digo valía 4,50€ y traía dos modelos de cinturones, traía este así en plateado y había otro en dorado Tira bastante, como podéis ver, bastante elástico y para abrochar estas dos hojitas que es muy sencillo Como veis en esta tiene ahí como un clip y se engancharía esta parte así de sencillo y quedarían así por delante y genial Por una parte está la revista Más Allá, que como veis en portada trae nuevos hallazgos en la Gran Pirámide Nos trae también en portada todos estos titulares, los podéis ver Y también nos dice, y ahora en busca del tesoro del Micerino Esta revista es el número 323 del año 26 y cuesta 4,50€, esta revista no ha subido Otra de las revistas que sí ha subido últimamente pero que sigo comprando es la de Enigmas Ves que trae en titular Habitantes del Mundo Subterráneo De la Agarta Nazi, la civilización intraterrestre También tenemos todos estos demás titulares Y bueno, es la número 242 Y ha pasado de costar 3,90€ hace un par de meses, ahora ha costado 3,95€ Y la última revista que he comprado ha sido el año 0 Como veis en portada profecías inminentes de las tradiciones maya, cristiana e islámica También tenemos a Rumanía, Perú, Espiritismo, todos estos titulares Y bueno, esta es la revista número 1-306 del año 27 Y también ha subido 5 céntimos y vale 3,95€ Y bueno, hasta aquí este vídeo de revistas Como siempre espero que os haya gustado Le des a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí